¿Cuál es la medicina? El estómago. Se la metió como que hicieran... ¿Para cómo se llama? Como que hicieran oxicilina para la garganta. ¿Por qué aquí ya estamos en Manhattan? Ya, lo más fácil hacer tú me iría atrás en Manhattan. Bueno. La isla. Después si quieres, puedes ir a Satan Island, Molona Island. Son otras islas de Nueva York. Soyista de Nueva York. Sonra de Nueva York. Unhub. 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 Este es el Central Park, el Central Park empieza en las 55, o sea que vamos bien porque estamos buscando las 51, ¿cierto? Sí, pero hay que buscarlas, ahorita hay que buscar el Parque de Cuejitos. Vamos a ver la bolita de esto. ¿Cómo? La comida. Ah, ¿dónde? ¿Cómo se llama? Sí, como que sí, era muerto. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Este es el Central Park, aquí a la izquierda. No se mira muy bien, está todo oscuro. Vamos a poner un poco de luz para hacerlo así, tipo Hollywood. Este es el Central Park, aquí a la par. ¿Cómo se llama? 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 Qoool ¿Qué guión? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!